Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ciclo de Repensando el Mañana de la Fundación Telefónica. Hoy vamos a hablar de la televisión se reinventa. Tanto se reinventa que estamos haciendo esta conversación por medio de esta tecnología que nos permite conectarnos a cada uno desde nuestra casa. Algo que ha sido el pan nuestro de cada día para muchos de los invitados de hoy, para muchos de los presentadores y para muchos de los trabajadores de la televisión. Esta charla de hoy de la televisión se reinventa, está organizada por la Fundación Telefónica y por la Academia de Televisión y contamos con la presencia de académicos que nos van a contar cómo ha sido su trabajo durante la crisis y durante el confinamiento y también cómo será el trabajo a partir de ahora. Bueno, si lo vamos a preguntar ya nos contarán cómo creen que se va a reinventar esta televisión. Hoy va a estar con nosotros Mercedes Milá, José Miguel Monzón, el gran Wyoming, Olga Alambea y Cristian Galvez. Vamos a saludar ya a Mercedes Milá, periodista, presentadora de Movistar. Mercedes, te hemos estado viendo con Scott. Lo primero, ¿cómo está Scott? Pues está aquí roncando. Bueno, pues está estupendo. Mercedes, estuvimos muy pendientes de cómo comenzó toda esta crisis para ti porque estabas precisamente grabando un episodio de Scott y Milá y estabas en Italia para hacer algo que no tenía nada que ver con el coronavirus. Todavía no había estallado todo esto que había estallado. En Italia todavía la situación no era tan grave y casi de un día para otro te encontraste con que el país y la ciudad y Roma, todo había cambiado, todo era distinto, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, Italia tenía un problema gravísimo en el norte, sobre todo en el Véneto, Milán, todo la zona norte, pero Roma no. Y por eso nos fuimos, porque de hecho Roma tenía incluso menos enfermos de coronavirus ingresados que en Madrid. Y como teníamos el viaje planeado, como dices, que no tenía nada que ver con el coronavirus, sino con una historia relacionada con mi colegio. Viajamos con unas compañeras del colegio y se llamaba el programa Curso del 68 y era unos recuerdos de lo que habíamos pasado en ese colegio. Y fuimos a Roma porque fue un viaje pendiente que nunca se realizó al final del bachillerato como había ocurrido con anteriores cursos. Y bueno, cuando llegamos a Roma, lo más impresionante de todo, si me dices una cosa, pues vacío. Roma, vacío. Te impresionaba mucho por bellísimo, por la belleza que era ver todos esos monumentos, esas calles que conoces, que siempre están llenas de turistas, pues completamente vacío. Poco a poco fuimos entrando en las normas que ellos iban poniendo, que eran muy restrictivas, pero nos dio tiempo a realizar nuestro trabajo y justo, justo marcharnos. Pero no pudimos salir en avión, como habíamos previsto, porque España no admitía vuelos, y los barcos tampoco funcionaban. Todo fue dejando de funcionar. Y solamente pudimos alquilar una furgoneta, unas furgonetas, dos, y salir por piernas por toda Italia con todo el miedo que daba pasar por el norte porque era como si hubiese caído una bomba atómica. No había nadie, ni en las autopistas, ni en una gasolinera que paramos a poner gasolina. Nadie, 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 hasta que llegamos a Francia. Recorrimos toda Italia, pasamos por Francia y luego entramos a Barcelona. Y ahí ya la vida seguía completamente normal, el día 14. Claro, curso del 68 no se hizo, pero todo ese trayecto que hicisteis lo fuisteis grabando y la realidad se impuso y tuvisteis que hacer otro programa. Bueno, hicimos una trenza porque el programa es en ese sentido muy bonito porque es una mezcla de emociones y de periodismo 100%. O sea, metimos el coronavirus en lo que pensábamos hacer y metimos lo que nos estaba pasando. O sea, fue como un, ¿cómo le llaman a esto? Un travel. O sea, cuando haces un programa que vas viajando y vas explicando lo que ves, pues eso fue lo que hicimos, ¿no? Al final resultó un programa, para mi gusto, especialmente emocionante y además fiel a la realidad que vivimos. José Miguel Monzón, Gran Wyoming. Mientras que Mercedes Mila estaba viajando en su furgoneta por Italia, descubríamos el ático de tu casa desde el que nos has entretenido durante toda esta cuarentena en el intermedio. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo totalmente distinto en el que el equipo no se reunía, en el que estabas donde estás ahora mismo haciendo el programa. Sí, bueno, y menos mal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, Mercedes, me alegro mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, sí, que por cierto es que me acababa de mudar y no me pilló la mudanza a mitad del encierro de Milagros. Lo cual hubiera sido un poco caótico, pero justo me acababa de mudar. Y nada, pues, de repente nos comunican que tenemos que quedarnos en casa y desde el principio que íbamos a intentar no parar, entre otras muchas cosas por esta cuestión laboral de que... Y bueno, y luego lo efímero de esta vida que tenemos es que siempre está el miedo de que igual pares y a lo mejor no vuelves. Porque claro, ¿cuánto tiempo va a durar? Tal aquí hay que agarrarse... O sea, hermano, sin más. Y los primeros días fue alucinante porque hacíamos el programa con el móvil. O sea, con el móvil, entonces colocado y a través de, pues eso, una aplicación, pero que, vamos, una cosa absolutamente, pues, chapucera. En principio, porque claro, si tú ves lo que es un plato de televisión, cualquiera que va de visita, los espectadores, cuando vienen a vernos a los programas y ven el tinglao que hay allí de rieles, luces colgando, cámaras, que impresiona mucho. De hecho, a la gente luego hay que decirle, por favor, apaudan y ríanse, porque se quedan acojonados. Y si de ahí pasas a hacer el programa con un móvil, pues claro. Entonces, tienes también esa doble visión de que dices, a ver si estás dando ideas a los jefes. Se van a ahorrar una pasta en infraestructura. Pero bueno, lo hicimos porque había que hacerlo. Y bueno, pues la gente lo entendió porque a su vez estaba viviendo una experiencia paralela muy parecida de comunicarse con sus familiares, con sus amigos y entonces se creó por un lado un decalaje a la baja en la cuestión técnica y de calidad, pero por otro lado, cierta proximidad porque utilizabas un lenguaje que es el que utilizaban todos ellos en sus relaciones cotidianas. Y cierta proximidad porque tú te cuelas en nuestra casa todos los días, pero eres consciente de que ahora nosotros hemos sido voyers y nos hemos colado en tu casa durante todas las noches. Hemos analizado qué es lo que tenías detrás, hemos analizado los libros de la estantería, hemos visto cómo era tu ático. Ahí nos has tenido, ¿eh? Sí, bueno, yo he aprovechado para poner libros gordos que de estos que no salen nunca. No sé quién. Entonces, y quitar tonterías que tienes de autoayuda y tal. Te orientará. Entonces, quité todo eso y aproveché para meter ediciones del Quijote Antiguas. En fin, cositas que todos... Se te quedó un día uno de Pablo Coelho, ¿eh? Así te lo digo. Pues mira, ese lo tengo. Bueno, no por nada, porque me llegan... Pues mira, una de las cosas que me he deshecho con la mudanza y ha sido con más de 50 cajas de libros me he tenido que quitar. Es que además venía a una casa que había sido mi casa. Yo me separé y entonces esta era la casa de los dos y luego mi ex, digamos que me vendió la mitad esa y entonces yo vine a una casa que ya estaba llena y eso fue una de las torturas más grandes que he sufrido mi existencia. O sea, no era venir con cosas para colocar, sino que era venir con cosas y quitar otras que había que tenían a lo mejor el mismo peso sentimental, ¿no? Pero bueno, concretamente la librería que había, que mira, pues es todo esto, no sé si ves un poco ahí. Fíjate. Ahí vemos, ahí vemos. Sí, sí. Se ve ahí hasta el fondo. Me la hizo un carpintero amigo y es... Entonces mi ex tenía una librería y una colección de libros que teníamos, impresionante, y que todavía tengo. Entonces me dije, bueno, voy a ver cuántos tiro, porque siempre hay libros que te mandan de esto, de cómo leer las manos y tal, cosas que a mí no me interesan. Pero resulta que es que todo era de interés. Y entonces, bueno, pues ha sido duro. Y con eso, me he terminado mi exposición y vamos con los siguientes. Oye, Marta, Marta, una pregunta a Wyoming. ¿Qué hiciste con las 50 cajas de libros? Pues se las llevó una gente que tiene... Una amiga me dijo que había montado una especie de... Pues nadie las quiere. Es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado colocarla, sí. Sí, por desgracia hay otras cosas que se reciclan de forma más sencilla, pero los libros hoy en día no... Ocupan más espacio que el interés que convocan. Pues si te volviera a pasar, o alguien de los que nos está escuchando... No, lo reciclé, perdona, sí, en un sitio donde luego los... No sé, tienes una tienda que venden como... Tres libros, un euro. Cinco libros, dos euros. Y así, y tienen infinidad. Bueno, pues... Yo cuando me trasladé, cuando me separé, a mí me pasó lo mismo, lo que hice fue mandarlos a unas bibliotecas que necesitaban libros. Y entonces lo que haces es que trasladas un libro a gente que lo va a recibir con las manos abiertas, entonces... ¿Pero dónde? ¿Bibliotecas aquí en España? En España, en España. Pues yo lo encontré, por desgracia. Pues los hay y además funcionan divinamente. Yo, claro, lo conozco por la librería mía, por Mas Bernat, en Barcelona, ¿no? Y es una gente... Existen en distintas ciudades de España y tal y dan un uso segunda mano del libro muy buena. Pues qué pena. Algunos van a recogerlos. Sí, había cerca de mi casa un sitio de discapacitados que vendían libros, pues eso, todo a un euro, una cosa así, ¿no? Y con eso se... Pero lo habían cerrado. Debe ser que no les funcionó bien. Bueno, para que luego se diga que la gente de la tele no habla también de literatura y de libros, en eso estamos. Durante este confinamiento, todos hemos leído mucho, pero también ha aumentado el consumo televisivo. Y si hay un punto del que todos hemos estado completamente pendientes, ha sido de las noticias. De eso vamos a hablar con Olga Lambea, es periodista del canal 24 Horas de Televisión Española. Olga, qué complicado hacer información en estas circunstancias. Porque, claro, normalmente cuando se produce una noticia de este tipo, estaba pensando el 11S, el 11M, los periodistas lo que hacemos es trasladarnos al lugar. Pero aquí precisamente lo complicado era trasladarnos al lugar y además había que dar muy malas noticias y había que contarlo todo muy claro, ¿no? Pues la verdad es que ha sido bastante difícil, yo creo que profesional y personalmente, ¿no? Por eso, por lo que estás diciendo, porque fíjate, los redactores que nosotros teníamos ni siquiera pisaban la redacción, iban directamente desde sus casas hasta los centros, hasta los puntos de directo, y no podían, como digo, ni ir a Prado del Rey, ni a Torre España para evitar contagiar o para prevenir posibles contagios a las personas que estábamos ahí trabajando, ¿no? Y eso ha sido, pues, más difícil, trabajar, como estás diciendo tú, más en condiciones más complicadas. Y luego lo que estás diciendo, ¿no? Dar malas noticias, explicar, pues, cada día que hay más muertos, que hay más contagiados. Había muy pocas certezas y muchas incertidumbres. Y, bueno, pues, a mí también, además, me ha tocado vivirlo de cerca porque durante esta pandemia, pues, ha fallecido mi padre, también de posible coronavirus. Así que te puedes imaginar cómo lo difícil que es muchas veces, pues, tener que contar casos de fallecidos, de residencias de ancianos, de mayores que fallecen en sus domicilios, ¿no? Cuando a ti, pues, te ha pasado algo parecido, ¿no? Es difícil. Pero, bueno, tenemos que trabajar. Hay que separar un poco, pues, lo que es la vivencia personal de, aunque es muy difícil, es muy difícil y yo tengo que reconocer que cuando hubo, pues, ese minuto de silencio por las víctimas, cuando se produjo ese luto de 11 días, el último minuto, con los reyes y también, bueno, pues, lo dimos en directo, me tocó a mí y se me puso un nodo en la garganta como ahora mismo se me está poniendo porque me sentía una de esas personas, o sea, yo sé en primera línea y de primera mano lo que están sintiendo miles de familias en España. Entonces, pues, imagínate. Entonces, explicar eso desde una forma lo más aséptica posible, qué difícil es, ¿eh? Es muy difícil. Sí, yo... Pero bueno. Bueno, la verdad es que cuando apareció, bueno, cuando tú contabas que no lo que había pasado con tu padre, que no te habías podido despedir y luego pensabas que tenías que estar ahí al pie del cañón trabajando todos los días y que efectivamente si alguien podía tener empatía con las familias que estaban sufriendo eso, eras tú porque tú eras una de esas familias que estaban sufriendo y además tenías que ser consciente todo el rato de la responsabilidad de los medios de comunicación para informar a los ciudadanos, ¿no? Pues sí, porque hemos dado mucha, mucha información pero yo creo que lo más importante es ser honestos, contar la verdad y eso cuando hay mucha, mucha información pues a veces es difícil, ¿no? y yo a nivel personal y periodístico pues imagínate tengo un compromiso, ¿no? Mi compromiso es el de intentar ser eso, contar todo lo que yo sepa, toda la verdad, todo lo que, desde todos los prismos para que la gente se siente informada pero no sobreinformada que yo creo que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y si queréis luego hablamos de eso. Ha habido una sobreinformación y en un primer momento era lo que pedía la gente, ¿no? Porque todo lo que queríamos saber era qué estaba pasando. Sobre todo fíjate que aumentó mucho la información local. La gente quería saber qué pasaba en su municipio y os voy a decir que yo vivo en Torrejón de Ardoz acordaos que ahí fue cuando empezaron todos los casos, ¿no? Y es verdad que la gente quería mucha información pero llegó un momento que nos hemos saturado y eso también el espectador lo ha hecho notar, ¿no? Como luego hablaremos si queréis. Pero eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que como periodista y como informadora que soy mi compromiso es eso con intentar, bueno, pues ser lo más honesta posible y no dejarme tampoco llevar por esos sentimientos que como digo, tengo, ¿no? Porque pues yo tengo mucha pena, me siento pues muy triste porque he tenido que despedir a mi padre en unas condiciones que no le deseo a nadie muy difíciles. Me pongo en el lugar de esas personas pues que no han podido tener un velatorio, no han podido recibir el abrazo, por ejemplo, pues de familiares porque hemos tenido que enterrarle solos. Entonces, todo eso a mí me hace que informe de una forma que no debería, ¿no? Por lo menos ese es mi compromiso de intentar ser lo más objetiva posible pero es muy difícil, es muy difícil. Bueno, Olga, la objetividad también viene de la empatía y de conocer los asuntos y cómo mejor contar esto que si conoces todo lo que ha sucedido y que si eres además una de las personas que sabe por lo que están pasando el resto de los ciudadanos. Quien también se ha visto afectado cercanamente en su familia por el coronavirus es Cristian Galve. Cristian Galve que además destalló todo esto, si esta charla de hoy se llama La televisión se reinventa, a él en cierta medida le pilló también reinventándose porque acababas de lanzar tu nueva productora Phoenix Media Visual y además nos has entretenido a todos durante todo este tiempo con un concurso que es el primer concurso hecho desde casa con los concursantes desde casa, tú desde casa y todos por este método que estamos hablando. Así que tu experiencia con el coronavirus también ha sido muy potente y muy de aprendizaje y muy de novedad. Buenas Marta, Olga, buenas chicos, Wyoming, Mercedes. Pues sí, por un lado déjame empezar por la parte más humana, he estado escuchando el testimonio de Olga y la verdad que no tenía constancia de ello y me ha dejado impresionado porque lo he vivido, en mi caso ha sido mi tía y al final todo este confinamiento ha sido una balanza de premios y cicatrices a partes iguales desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional también, fijaos que desde el punto de vista incluso empresarial la exposición que tenía montada aquí en España como motivo del quinto centenario de Leonardo estaba viajando por Italia, empezó en Catania, ahora mismo está en Turín, imaginaros también todo lo que tiene que ver con toda la gente que está trabajando, el equipo desplazado allí y las medidas de control, seguridad y sanidad. Y en el caso de Fénix Media, bueno, al final, lo que decía Olga, si tienes ese poder psicológico de dejar a un lado la parte emocional, que nunca terminas de dejarla por completo a un lado, te sigue formando como persona. Hemos creado Fénix Media siempre en el confinamiento y hemos intentado, intentado hacer lo que mejor se nos daba hacer a Rafa, Olga y a mí, a los socios, que es hacer cultura y entretenimiento, esa mezcolanza e intentar, ¿por qué no? Llevarlo al directo, aprendiendo de grandes maestros como son los que están aquí presentes. ¿Por qué no llevar un concurso en directo? ¿Por qué no romper el tabú? Decir, oye, hagamos un concurso en directo, que no haya normas, es decir, que si aciertan, no aciertan, que si ganan, ganan, aquí no se puede, no se tiene el control absoluto de nada y desde casa, ¿por qué no jugar? ¿Por qué visitar esas casas con el fin de combatir? Fíjate que jugábamos sin previo, con el fin de combatir el tedio y el aburrimiento, nada más. Claro, porque comentábamos antes que el consumo televisivo ha subido mucho, como es evidente, durante este confinamiento y claro, eso también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de vosotros como comunicadores en vuestros distintos campos porque sabéis además que estáis trabajando en un momento que es complicado, que es complicado personalmente, pero que también requiere más finura quizá que nunca en la mano que está haciendo el trabajo. Cada uno lo que está haciendo, ¿no? Mercedes pues haciendo su Scott y Mila, Wyoming porque además trabaja durante un periodo muy complicado y trabaja al mismo tiempo con el humor, Olga como nos ha contado con la información y tú Cristian con el entretenimiento que ha sido una de las cosas que nos ha sostenido durante estos días de confinamiento. ¿Cómo os lo habéis planteado vuestro trabajo? ¿De repente habéis sido más conscientes de cómo teníais que comunicar? Lánzasela a alguien y vamos rebotando. A ti, Wyoming por contestar. A ti, Wyoming porque además me interesa también mucho saber, siempre me he preguntado cómo se hace esto, ¿no? Cuando tienes que hacer humor y cuando tienes que trabajar con un material de la actualidad tan duro y más en tu caso que como siempre dices, pues eres médico, no eres periodista, pero estás trabajando con esto que es la actualidad y la vida de la gente. Bueno, oye, a mí me dan... Uno es lo que hace, uno es lo que hace, uno es lo que dice. Totalmente. Porque quiere decir que hay mucha gente que dice, pues yo soy torero, ¿ah, sí? ¿Y dónde torea? Bueno, la verdad es que nunca me he estrenado, pero cuando lleva 40 años de bombero, es bombero. No lo quiere reconocer, está en tránsito. Pues, bueno, yo, claro, mi caso es un poco raro porque en este programa concreto que vamos a hacer 15 años, de alguna manera, mucha gente me toma por periodista, pero yo no soy periodista, yo vengo del mundo del entretenimiento y del rock and roll. Y entonces aquí, a mí lo que me ha pasado es que este programa me ha traumatizado completamente. Porque yo recibo como unas 200 veces a diferencia de Olga o un periodista profesional que yo entiendo que sabe mantener la distancia y si no mantiene cierta frialdad con las noticias, está perdida porque entonces esto pasa mucho con los psicólogos que están todo el día recibiendo dramas y entonces tienen un fenómeno que se llama transferencia y ellos a su vez se tienen que psicoanalizar. Tienen un maestro que les limpia un poco el disco duro porque si no, es que es inasumible. Entonces tienes que mantener distancia. Yo eso no lo sé hacer. A mí me sería más sencillo la cirugía. Con eso no tendría problema si es que hubiera sido cirujano. Pero con esto sí. O sea, yo cada vez que me entero de una noticia me cabreo. Entonces esto multiplicado por 15 años en una dosis que yo no solicito porque yo no me informo porque quiero. Es que a mí me dan una cantidad de información que no quiero que es impresionante y entonces me ha llevado a una frustración tremenda. En primer lugar por el... Creo sinceramente y no sé si el motivo de este debate que la justicia en este país es muy precaria en el sentido de que es que estamos totalmente rodeados de fechorías que no terminan de solucionarse y eso nos diferencia muchísimo del contexto internacional en el que estamos unidos. Y ahí lo dejo. Entonces, fundamentalmente, a mí lo que me cuesta hacer de este programa es que yo las noticias las vivo. No las relato. O sea, cada vez que doy una noticia noto que me está pasando y para mí ha sido muy duro, te lo digo sinceramente y me ha convertido en un ser enfermo. O sea, yo voy a cenar con las noches y a la gente le doy un coñazo que no me aguanta. O sea, llego, no sabías, habéis entrado de este juez que era suerte que estaba manipulando. Joder, Villarejo estaba aquí espiando y tal gente. ¿Te quieres callar en la puta vez, tío? Y yo, bueno, pero que está ahí eso. Y entonces lo que me ha convertido es en un ser verborreico y sobre todo un coñazo para la gente que me rodea y antes tenía otro talante. Pero fundamentalmente yo lo que he notado es una transformación en mí. Con respecto a lo de hacer humor, a mí es que el programa me lo hacen. Yo en el programa me limito a parar gran parte del presupuesto y el 100% de los premios. Pero el trabajo siempre ha sido muy generoso y el trabajo lo llevan los compañeros del equipo. Entonces, cuando yo llego allí pues me siento y me dicen, mira, esto es lo que tienes que decir, abuelo. Y yo, no os preocupéis, chavales, que voy a salvar la vida. Y es a mí mismo. Yo tengo mucho que aportar en cuanto a la cocina del programa porque han decidido que mejor si estoy fuera porque lo que hago es en realidad y el lentecer el proceso. Pues Wyoming, el metro y el resto cocina. Marta, ¿puedo hacerle una pregunta, Wyoming? Que sepas que tú puedes decir misa, pero que hay mucha gente que solo se informa por ti. Lo siento, Olga. Solo se informa por el intermedio porque consideran que allí está lo más cerca de la verdad y a mí me parece eso interesantísimo. bueno, eso, ahí tiene culpa, es que tenemos un país muy especial, Mercedes, que te voy a contar a ti, que somos quintos, que es que este país es muy especial, es decir, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Olga, desde mi punto de vista de una forma absoluta y radicalmente injusta, está siendo cuestionado por una labor política que no tiene nada que ver con el trabajo que hacen los profesionales de la televisión. Entonces, están ahora aquí, entonces la oposición entiende que una de sus metas es echar por tierra la credibilidad que puedan tener los servicios informativos públicos, pero se lo plantean como un cuaderno de estilo y eso es muy injusto porque de alguna manera son los profesionales los que están pagando el pato. Y aquí, bueno, pues nosotros nos hablamos de todas formas, nosotros nos encargamos al principio, todos los programas arrancan desde hace 15 años diciendo, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Me parece un eslogan cojonudo. Entonces, ya les estamos vendiendo propagandísticamente que nosotros no nos vendemos a nadie. Lo cual, pues claro, tenemos una línea editorial. Pero sí, efectivamente, es que estamos ubicados en el prime time, que es una cosa muy rara para un programa de estas características y mucha gente, pues claro, viene de trabajar y aparte de que no ha podido tener conexión, pues bueno, esto es una forma relativamente amable que es la parte que hago yo, que es la de lubricar las noticias que se dan con las tonterías que me ponen. Entonces, es de lubricar un poquito el drama que les estamos contando para que no cojan el mando a distancia y lo arrojen contra el televisor. Entonces, a partir de ahí se hace como una especie de espacio informativo donde realmente te enteras que ahí está, en este caso, Sandra Sabates, que cumple la función de mujer seria, que es impecable, que es una mujer que parece que jamás ha asesinado a la gente que si yo contara. Pero bueno, la imagen externa es de una persona que efectivamente tiene casi, casi un estatus semi-oficial. Parece que es una persona a la que uno recurriría en un oráculo para decir, mire, tengo este problema, déjelo en mis manos. Es una mujer fría y calculadora, yo le haría a mi mujer de leyes. Entonces, está eso por un lado y yo que digo, señores, pero de todas formas no pasa nada, no se lo tomen muy a serio. Y eso es una pequeña fórmula que efectivamente aportó. Bueno, Mercedes y Guayomin hablabais de cómo mucha gente se informa por el intermedio. Creo que tenemos que preguntarle a Olga por alusiones, por algo que ha sucedido durante este confinamiento. En las primeras semanas, como decíamos, todos estábamos muy pendientes de la información, pero según fueron pasando los días, según fue pasando el confinamiento, teniendo en cuenta que nuestra relación con la realidad y con el exterior era la que teníamos por medio de la pantalla y de las noticias que nos iban llegando, se fue produciendo una especie de fenómeno de desafección en la que la gente por la avalancha de información lo que prefería era no informarse tanto. De hecho, la gente te decía, bueno, ves que he dejado de ver las noticias porque ya no puedo soportarlo, porque nos afectaba. Olga, eso te ha producido, creo que hemos informado tanto y hemos dado tantas noticias que al final muchas veces el espectador se sentía totalmente avasallado por lo que estábamos contando. No sé si vosotros también habéis sido conscientes de eso y lo habéis hablado entre los compañeros. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, a ver, nosotros, nuestra labor es informar y es verdad que es lo que al principio, como tú has dicho, la población es lo que pedía. Todos queríamos saber qué estaba pasando en España porque se conocía China, empezó Italia, pero cuando empezaron aquí los casos la gente quería saber si en su pueblo estaban contagiados, quién estaba. y eso nosotros tenemos que dar ese servicio público porque es innegable y lo pedía la gente y de hecho, como dices tú, las audiencias aumentaron, han sido récords históricos y además es que no había otra cosa, era casi todo información porque todas las cadenas o prácticamente por lo menos nosotros suprimimos todos los programas prácticamente que no fueran informativos para centrarnos en eso. Pero pasado un tiempo, lo que dices tú, yo creo que la gente necesitaba un poco salir de su realidad, y de hecho hay un dato de la empresa que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que refleja un poco eso. Durante la tercera semana de marzo, la tercera semana de marzo, bajó el consumo de informativos, de programas informativos en 200.000 personas y sin embargo, con respecto a la primera, a la primera semana de marzo y sin embargo aumentaron los consumos de películas en más de 400.000. O sea, para que te hagas una idea de que un poco la gente lo que quería ya era, bueno, ya sabía un poco cómo estaba la situación y además ver cada día que los muertos suben, que siguen los contagiados, ver lo que veíamos, por ejemplo, en las residencias de ancianos, todas esas cosas. Luego, mucha información en directo, pero los periodistas podíamos preguntar poco en las ruedas de prensa y eso también te genera una sensación de, bueno, es que no ha respondido esta persona, este político a lo que le ha preguntado y no podemos repreguntar o podemos pedir matización porque no es posible. Y eso también te genera una sensación, por lo menos a nivel personal y profesional de decir, pues, me falta información para dar. No creo que estemos dando, yo tengo dudas y cómo voy a explicar esto si tengo dudas y no están satisfechas esas dudas, ¿no? Pero bueno, así es un poco como hemos trabajado en los medios de comunicación y yo creo que eso, que al final la gente estaba tan saturada, la información era prácticamente la misma porque venía más o menos de los mismos, de las mismas fuentes y yo creo que eso ha sido mucha información pero casi siempre, insisto, muy parecida y eso es lo que yo creo que nos ha faltado un poco más a los medios de comunicación a las cadenas de buscar otras vías, ¿no? Y ha sido muy difícil, yo creo que no ha sido tan fácil, ¿eh? Por eso, porque había mucha información pero venía todo del mismo sitio. Yo creo que las crisis se tienen que aprovechar para pensar cómo hemos hecho el trabajo y cómo nos hemos enfrentado pues cada uno en nuestro campo, ¿no? A las noticias o al entretenimiento y fijaros, ahora que hablamos de información hay un estudio muy interesante de la Universidad de Chicago sobre cómo influye la información y lo que contamos en televisión en los espectadores. En este caso se refiere a Fox News y ha analizado a dos presentadores de Fox News, uno es Sean Hannity y el otro es Tucker Carlson. Sean Hannity durante todo el inicio de la pandemia pues le quitó importancia y dijo que el contagio no era de esta manera mientras que Tucker Carlson que recordamos que es también un presentador de la Fox hizo todo lo contrario y sí que alertó a la población. Según la Universidad de Chicago los espectadores de Sean Hannity se han contagiado más que los espectadores de Tucker Carlson. Es un estudio que ha cruzado audiencias con los lugares donde eran vistos y con las gentes que se han infectado. Esto da una idea de qué importante es cómo tenemos que contar las cosas y cómo las contamos a los espectadores y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Qué os parece? ¿Estamos a la altura? Depende. Es que Wyoming ya lo estaba también apuntando, ¿no? Depende al servicio de que estemos. Yo creo que el acierto de este encuentro por parte de la Fundación Telefónica y por parte de la Academia es que están mostrando si me pongo yo ahora mismo que estoy hablando pero soy el espectador ahora mismo hay una mezclanza de unos ingredientes que creo que son básicos y necesarios no solo en la información sino también en el entretenimiento visual. Es decir, tenemos la ironía y el humor inteligente por parte de todo el equipo de gobierno tan necesario no el humor zafio sino la ironía y el humor inteligente que hay, ya sabemos sobre todo las redes sociales que hay eternos ofendidos y gente con piel muy fina. La defensa de la cultura ultranza por parte de Mercedes que enarbola esa bandera y a mí personalmente me encanta. La interés y la profesionalidad de Olga que nos ha estado contando y está siendo transparente y luego también hacen falta nexos como tú Marta nexos que hagan que todo fluya y que todo funcione para emocionar para ponernos en la piel del espectador para ver cómo se emocionan y sobre todo para generar un trabajo de empatía y eso es responsabilidad de todos nosotros. Marta Yo quiero lanzar un gracias inmenso a todos los periodistas porque me parece que han hecho un trabajo excelente en condiciones difíciles y Olga eres el ejemplo todavía más doloroso porque has sentido la muerte de tu padre teniendo casi que narrarla o sea, lo encuentro brutal pero los demás que no han llegado a tal límite han hecho un grandísimo trabajo y se les ha reconocido entonces no ha cuestionado nadie, ya entiendo lo que tú dices Olga de que toda la información podía venir del mismo lado y que a lo mejor pero tampoco es verdad eso porque veíamos muchas cosas que no venían del mismo lado a mí me parece que la entrega de los periodistas en este caso en España no se fuera porque no ha estado fuera pero supongo que habrá pasado igual ha sido extraordinaria extraordinaria en todos los medios en la radio ha sido brutal en la televisión también y eso hace que la gente por supuesto pues nos crea y nos vea que hay un hartazgo sí yo lo he tenido por ejemplo porque incluso llegó un punto que ya no soportaba más tener noticias no lo aguantaba más era insoportable pero luego vuelves otra vez y pasas el tamiz y te lo crees o no te lo crees pero ya eres una persona con más criterio pero creo que por encima de todo lo que hay que hacer es ole 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 y dar las gracias a cómo habéis trabajado de verdad lo digo con el corazón en la mano pues yo creo que tienes toda la razón Mercedes es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los profesionales y hablo por ejemplo por Televisión Española que yo he visto como los compañeros los redactores se han ido por ejemplo desde casa directos hasta el punto de directo han estado allí informando durante muchísimas horas con horarios interminables y después pues se han ido a casa con ese miedo a contagiar a la familia de hecho algunos de nuestros compañeros pues han tenido que dejar a sus hijos con los abuelos imaginaos que también es una población de riesgo con los abuelos pues para ellos aislarse y dedicarse solamente a este trabajo que ha sido muy duro que ya digo que estamos pasando y que ha sido un esfuerzo también no solo de los periodistas sino de todos los profesionales de los medios de comunicación porque también por ejemplo los reportajes que hacéis vosotros el entretenimiento todos hemos colaborado un poco para paliar esta situación tan dramática que estamos viviendo que yo creo que nunca se nos hubiera pasado por la mente vivir algo así al menos me ha ocurrido no imaginaba de ver una situación así y que poco a poco yo creo que estamos saliendo y vamos a poder contarlo y si hacemos esta misma conferencia o esta misma charla dentro de un tiempo seguro que lo vamos a ver de otra manera ojalá que podamos hacer esta misma charla pero en persona ya que habéis mencionado el entretenimiento me gustaría que habláramos de futuro y de entretenimiento porque históricamente después de las grandes crisis en los distintos medios se da un florecimiento el entretenimiento estaba pensando el bodevil después de la primera guerra mundial los grandes musicales de Hollywood después de la segunda guerra mundial o en la televisión americana la eclosión de los concursos y las sitcom después de la guerra de Vietnam vosotros creéis que después de lo que nos ha pasado después de todo lo que hemos sufrido el espectador va a reclamar más entretenimiento y le paso la pregunta a Cristian y a Guayamino aunque también a Mercedes porque el entretenimiento también puede ser información claro Es complicado ¿no? ahora todos los mercados se basan en los estudios de mercado los estudios de audiencias en el big data y creo que poco se habla de lo que te comentaba de lo que os comentaba hace un poquito de la empatía y de las emociones ¿no? yo creo que al final vamos a tener ese punto de que siempre vamos a ir un pasito por detrás de las necesidades al igual que las alarmas ¿no? que siempre van un paso por detrás de los ladrones tenemos que ir viendo cómo se va acomodando el público nosotros por ejemplo en 40 en este experimento en este ejercicio de concurso en directo era un experimento concluso es decir sabíamos cuándo empezábamos y cuándo terminábamos sabíamos que más o menos en algún momento este confinamiento iba a terminar y que poquito a poco la desescalada iba a permitir que la gente pudiera salir un poquito más en esas franjas horarias a la calle ¿no? y eso lo notamos también en el consumo no solo a través de la página web a través de Mi Tele a través de Emtimal sino también a través del canal de televisión y notábamos cómo poco a poco la gente no solo a nivel informativo sino también a nivel de entretenimiento iba dejando de desear estar encerrado en ese cubo que es su casa delante de la tele para poder salir al aire libre ¿no? veremos a ver cuando entren otra vez en las casas ¿no? por un lado que ahora que se abren las puertas que no se cierren los balcones con todo lo que eso lleva implícito y por otro ¿qué va a demandar? ¿no? si va a demandar la tele de siempre si no nosotros ahora que estamos generando nuevos proyectos en formato concurso ¿cómo metemos al público? ¿de qué manera? ¿cómo se puede participar? ¿va a tener esto del online mucha importancia también en la televisión en directo a la hora de hacer por ejemplo en lo que nosotros nos compete concursos entonces es un mundo por explorar y creo que fracaso error aprendizaje hasta llegar al éxito Mercedes ¿cómo lo veis? pues bueno claro la evasión es necesaria y sobre todo en estos tiempos la gente busca refugio porque claro necesita el conjunto complementario que le permita apuntarse para seguir tirando porque si solo fuera la realidad inmediata pues es una de las cosas que cuando viajas a eso que llaman países del tercer mundo unos lo llaman así no sé por qué pero bueno sí que te das cuenta que todos los países que están desde el punto de vista de formación como Estado que están en la infancia que yo por ejemplo hice un viaje por Mozambique y hablabas con gente que no sabía que era Mozambique para ir a Mozambique allí la historia es a qué tribu perteneces tú de Kenia eres es decir un Masai tiene mucho más que ver con otro Masai de Kenia que vive a dos mil kilómetros que con una persona y sin embargo hay una paz tremenda hay un entendimiento solo en Tanzania había 165 lenguas digo esto porque estos países que están como una especie de infancia llevan una tienen un sentimiento de acceso a la felicidad inmediato sin embargo Europa parece que es un continente que está muy machacado porque es muy viejo o sea tenemos ya que si Freud Napoleón empezamos a echar mano de la historia y tenemos una mochila muy cargada y es un tú a la gente lo notas tú cuando te vas a un país de estos y vuelves lo primero que notas en el aeropuerto es que parece que la gente está enferma o sea son otras caras que no pasa nada enseguida te acostumbras y ves otra belleza inmediatamente pero esos países están en un estado de euforia y eso es lo que la gente intenta recuperar cuando tiene sobredosis de información como es inevitable con esto recuerdo un poquito antes con toda la historia del procés en Cataluña que es que era absolutamente agotador era una apisonadora para nosotros en el programa era absolutamente frustrante todos los días media hora de procés es que ni nosotros queríamos saber ni queríamos contar y la gente no quería escuchar pero había que hacerlo porque era la realidad inmediata que estábamos viviendo entonces la gente necesita evasión y termino con un dato fíjate durante la guerra civil que Madrid estuvo sitiada durante tres años totalmente no se cerraron los teatros y no se cerraron los cines esto que puede parecer un aspecto frívolo porque estaban bombardeando en la calle la gente sorteaba los bombardeos para ir al cine yo creo que esto es un dato fundamental de que en el fondo lo que estaban buscando era esperanza entrar en un cine era asomarse a una ventana de futuro sin duda alguna Marta mira yo creo que la gran novedad para mí por lo menos que el fútbol me da igual la gran novedad que hemos tenido en este confinamiento ha sido que no había fútbol en la televisión y podías ver muchas cosas pero no necesariamente fútbol pero sí entretenimiento yo voy a confesaros que quizá porque estoy deformada y porque ya tengo poca solución pero a mí lo que más me gustaba en este confinamiento era ver supervivientes quizá porque supervivencia es lo que se trataba ¿no? entonces pues yo a veces a escondidas porque la gente con la que estaba les parecía horrible que yo hubiera un programa de esas características pero yo necesitaba ese alimento de un grupo de gente en una isla tratando de sobrevivir y pescando cuatro pececitos para comérselos y no sé qué y las proncas y las peleas y tal y cual porque pues sí porque no en vano me presentan a mi hermano seis años y al final pues todo eso ya está casi que en mi ADN ¿no? pero reivindico el entretenimiento pero absolutamente creo que es imprescindible y jamás podrán enemistarnos el entretenimiento con la información porque es que se puede mezclar a la perfección tú eres un ejemplo perfecto de maridaje de eso pues ya está pues ya está oye hay una cosa que no quiero que se me pase lo ha mencionado Wyoming al principio cuando comentabas Wyoming un poco en serio en broma creo que un poco en serio también como al principio hacías el intermedio con un móvil y tú decías Dios mío que no se den cuenta los jefes a ver si a partir de ahora van a querer que hagamos esto ¿pensáis que la manera en la que hemos hecho televisión durante este tiempo con nuestro móvil con nuestro ordenador puede terminar traduciéndose en una precarización del sector y que a partir de ahora digan bueno pues vamos a hacer las cositas por Zoom bueno pues ¿para qué vamos a poner un cámara si se puede hacer la cosa con un móvil? porque esto también da un poquito de miedo ¿no? Pero los datos hablan ¿eh? a mí el otro día Fernando Jerez sabes que es uno de los directivos de Movistar me contaba que así como al principio del enclaustramiento la gente compró masivamente ese tipo de información con los zooms y con todo tipo de elementos como lo que estamos haciendo nosotros ahora eso tiene un hartazgo y han vuelto de nuevo a desear los programas en plató los programas hechos como se ha hecho siempre o sea que esa evolución ya se ha producido creo que no depende temerlo todo no creo que va a haber una precariedad lo que creo que habrá es la utilización al 100% de la técnica más allá de lo que se había hecho hasta ahora aprovechando que estaba mencionando Mercedes Movistar yo creo que los que nos dedicamos al entretenimiento y a la comunicación audiovisual también tenemos cierto paladar exquisito y aprovechando que hablaba de Movistar a todos nos gusta en mayor o menor medida también el virtuosismo a la hora de no solo que contar sino como se ha puesto aquí en esta conferencia el cómo se cuentan las cosas yo puedo disfrutar de la unidad de Dani de la Torre que soy fan de Dani de la Torre desde sus películas en el cine hasta la unidad y ese virtuosismo en la narración creo que también te llena creo que también te aporta mucho Pues yo quería decir una cosa que además estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Wyoming una de las cosas que nos falta es acercarnos más a lo que a la gente le interesa estabas diciendo antes Wyoming que hemos estado y a nosotros nos ha pasado por ejemplo con el Prusés contando el Prusés cuando a lo mejor a la gente lo que le interesa es si le van a subir el precio del pan o si le van a subir el butano y muchas veces ahí yo creo que eso es lo que nos falta acercarnos un poco más a lo que le interesa a la gente no lo que nosotros creemos que le interesa que hay veces que no es así como lo que has dicho al ejemplo del Prusés y otra de las cosas que decís y que estoy muy de acuerdo con todos vosotros es que yo creo que lo que va a marcar la diferencia de una cadena u otra Movistar o las generalistas es la calidad es decir tenemos que buscar en un momento dado como ahora todo vale pero después hay que buscar la calidad porque eso es lo que nos va a demandar la gente y sobre todo los jóvenes que se han acercado a la tele que las cifras también lo dicen Cantar dice por ejemplo que durante la primera semana del estado de alarma un 80% aumentó el número de jóvenes y no recuerdo mal todo aquí el dato un 80% la media de minutos consumidos los jóvenes y sin embargo un 20% los mayores de 65 esa audiencia de jóvenes que ahora mismo están en plataformas no lineales o que están por ejemplo en Youtube y en las redes sociales son las que tenemos que intentar mantener las televisiones porque yo creo que eso al final es lo que nos va a generar pues en la continuidad de las audiencias y porque los mayores pues ya los tenemos y esa es la audiencia que tenemos que rescatar y es una oportunidad la que tenemos por adelante Guayomín y además con respecto a perdona perdona Guayomín dale no 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 si yo esto decía lo he dicho antes porque siempre el mal siempre hace chau cuando cuando Nobel descubre la dinamita cree que ha salvado la humanidad y que va a ser un invento que nos va a poder bueno él pensaba en el desarrollo de una civilización nueva pues esos pantanos cosas abrir túneles para que la gente se comunique evidentemente enseguida se utiliza para la destrucción y el hombre por eso donó gran parte de su fortuna a estos premios que dan todos los años también pasó con el LSD de repente descubre un científico de los laboratorios Sandoz que estaba en otra cosa desapareció y estuvo 72 horas perdido y cuando volvió dijo la hostia es saliendo por la puerta a la percepción y oye con gafitas y una bata blanca que apareció en un molino en pelotas bueno el caso es que el tío vino pensando que eso iba a a desarrollar una nueva civilización de acceso a la felicidad claro lo que no entendía eso lo había pasado a él porque era una buena persona que todo eso se le va a dar a un nazi y se tira 72 horas así entonces ¿qué hizo enseguida los...? y entonces la CIA inmediatamente aprovechó esto para utilizarlo como método de tortura te quiero decir que cualquier descubrimiento que hace la humanidad y aquí yo decía desde el punto de vista tú que tienes una productora que que si al final la hamburguesita chunga da tanto dinero como el sorbillo entonces aquí entramos en un pequeño problema porque a ti te van a pagar como hamburguesita chunga aunque a ellos les den mismo beneficio esto yo lo tenía comprobado y con esto concluyo perdonad con el reverendo y yo que hicimos una cosa por la pasta sin escrúpulos lo podíamos llamar el espectáculo íbamos sedillo yo iba con un micrófono y el reverendo con un piano entonces eso no era tan normal era antes de esto de los estándares comillas pero aquí luego se celebró tanto bueno pues nosotros íbamos a muchos teatros donde si tú eras capaz de llenar el teatro tú solo y con la ropa que traías de casa era cojonudo porque había días que estabas viendo como desmontaban la celestina y había un equipo de 100 personas y pagaban lo mismo por un espectáculo y por otro entonces lo que te quiero decir es que si tú eres capaz de hacer eso entonces inmediatamente te van a reducir el presupuesto 10 veces van a decir sí pero yo te compro la hamburguesa y ya veré yo como la solución pero bueno esto es cuestión de dinero que a la gente que nos está viendo no le importa solo nos importa a nosotros y a nuestras cuentas corrientes bueno pero a la gente también le importa la calidad de lo que está viendo en su casa fijaos si mientras que estábamos hablando con la presencia de la luz está garantizada claro mientras que estábamos hablando la pantalla de Olga se ha ido a negro ha desaparecido este es otro este es otro de los problemas vamos a seguir porque este esto ejemplifica muy bien todos los problemas que hemos tenido trabajando durante este confinamiento claro si tú estás haciendo un zoom tomándote el aperitivo con tus amigos y se te va a negro pues no pasa nada pero muchas veces nos lo contaba Cristian si estás haciendo un concurso en directo o Olga si estás haciendo una conexión con un compañero o si estás haciendo un intermedio desde tu casa o si estás grabando algo Mercedes tienes el miedo de ay la tecnología va a aguantar eso también es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar donde ante este confinamiento no sé si Olga ya está no sé si la podemos ver y no sé si Cristian sin Cristian nos puede contestar también nos pasa cada vez que subimos a un avión Marta Carrillo es verdad existe una teoría que era de Agustín García Calvo un filósofo que era muy apañado muy anarquista que decía que catástrofes aéreas se producían porque en realidad todo es un mito y el avión se mantiene en el aire por el miedo de los pasajeros entonces la sociedad se ha confiado empezaban a caerse los aviones y que no había que perder nunca cada vez que despegamos de la tierra tenemos que estar acojonados acojonados y apretando los pies fuertemente pues eso es así estamos en manos de un ello que no depende de nosotros sí en nuestro aquí estábamos en manos de la tecnología ¿verdad Cristian? sí en nuestro caso fijaos que queríamos probar y además no sabíamos cuál era la herramienta correcta para poder para poder retransmitir la señal desde nuestras casas a la serie central ¿no? porque claro en ese momento en el que estás que si probando Skype que si probando Teams que si probando Zoom de repente te dicen que Zoom es una herramienta demasiado débil y que te espían y entonces empiezas a tener todos esos miedos y al final lo que haces es normalizarlo ¿no? si se cae seguir dar algunas anotaciones a los concursantes de que en el caso de que el presentador se vaya a negro que alguien pueda llevar esa batuta desde el punto de vista de la sencillez de la normalidad o viceversa ¿no? si se caen los concursantes cómo de repente seguir con la historia sin que pierda emoción sin que pierda tensión porque lógicamente estamos hablando de concursos pero al final te terminas acostumbrando y creo que la gente también también disfruta de esa tensión a mí es algo de lo que me enseñó Paolo dice oye si de repente se va todo a negro y eso provoca mucha más tensión que la pregunta final mantén esa tensión porque también es entretenimiento ¿no? y con respecto a lo que estaba comentando Olga antes y un poco el eje central de esta conversación hacia dónde nos dirigimos con la tele hay un libro maravilloso que seguro que podemos encontrar en más Bernat de Inma Puch que se llama La revolución emocional que es brutal ¿no? que dice La revolución emocional dice existen muchos 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 cursos de cómo aprender a hablar hablar más rápido hablar mejor hablar delante del público cómo convencer antes ¿no? pero no existe ningún curso de cómo saber escuchar ¿no? y es lo que decía Olga es escuchemos también a la audiencia escuchemos también al público escuchemos las necesidades como decía Wyoming ¿qué necesitan para entretenerse? y eso yo sé y me llevas a la conclusión yo entiendo por qué no existen libros para saber escuchar porque el que tiene la palabra tiene el poder y entonces tú no puedes enseñar a a ser la parte pasiva y la dominada tú lo que todos los bueno los libros y aquí tenemos a Olga con nosotros tienden a enseñar el liderazgo para hacerte con las riendas del turrón ¿te has perdido? vamos Olga lo más interesante de verdad Wyoming me vas a disculpar pero tengo que discrepar contigo un momento el que escucha es el que tiene el poder y más en nuestro caso que es la audiencia que si no nos escucha y no nos ve nos deja absolutamente vendidos oye no me jodas que no está callado en mi vida oye ahora que está oye oye pero Marta Marta has empezado esta grabación diciendo bueno aquí esto no sé si lo pondrán o no porque ya sabes que luego editan y sacan lo que quieren pero aquí vamos a no no aquí va todo en crudo no nos vamos a enfrentar y tal y a la primera de cambio la que te enfrentas eres tú pero como que la primera de cambio pero como que la primera de cambio si llevamos 35 minutos dándole aquí al pico Olga cuando te has ido antes a negro estábamos hablando de las dificultades que nos plantea a veces la tecnología bueno esto los periodistas informativos lo tienen que vivir todos los días porque no hay como ponerse a hacer un directo para que se estropee la cámara pero en estas circunstancias en las que hemos estado trabajando con teléfonos móviles desde lugares en los que la cobertura o el acceso es difícil todavía ha sido más complicado y supongo que también habrá sido complicado coordinar todo un 24 horas de información en base a llamadas a teléfono a tus compañeros y hacerlo así ¿no? Pues la verdad es que sí la verdad es que sí ha sido bastante complicado porque además lo que queríamos era dar muchas voces ¿no? y buscar pues todos los rincones para que todo el mundo se sintiera informado en toda España y eso pues a veces es complicado coordinarlo y bueno que te voy a contar pues cuando estás en un informativo en directo que es lo que nos pasa en el canal 24 horas porque los telediarios están mucho más preparados se analiza más es otro formato que está pues eso más cuidado ¿no? pero en el canal 24 horas y sobre todo por la mañana yo siempre digo que la información te arrolla o sea está pasando y yo misma estoy contando pues estamos viendo está pasando esto y yo mismo estoy narrando yo misma muchas veces lo que está pasando a veces inconscientemente sin saber la magnitud me ha pasado muchas veces de lo que estamos viendo ¿no? no solamente aquí en España sino en otras situaciones que me ha tocado bueno pues cubrir ¿no? desde el plató ya os digo y eso pues no es fácil y más en una situación como la que os estoy contando pues que éramos hemos sido muchísimos menos se ha reducido la plantilla en televisión española se quedó solo un 25% de la gente que iba presencialmente a trabajar luego ha habido gente que ha estado teletrabajando mucha gente desde casa ha habido también gente que bueno pues que se ha quedado que era personal de riesgo y se ha quedado también otros que hemos estado en alguna ocasión que llamábamos de retén pues preparados en casa por si teníamos que en algún momento dado ir a trabajar y luego ha habido también mucha gente otro equipo que le llamábamos el equipo del búnker para que os hagáis una idea en una previsión de que pudiéramos contagiarnos hubiera una redacción en la redacción un contagio masivo gente trabajando en un edificio aparte fuera de Prado del Rey y de Radio Nacional pues para garantizar esa información y luego todos los redactores los corresponsales muchas como dices pues llamadas multipantallas eso ha sido difícil pero yo creo que más o menos pues eso pues como pasa en todo si se congela una imagen no pasa nada porque en esta época es lo que estoy diciendo más o menos todo vale lo importante como habéis apuntado vosotros es que va a pasar después y yo ahí apuesto insisto por la calidad que tenemos que ir a ello pero aquí ahora era imprescindible informar y eso es lo que hemos hecho Oye pero un momento un momento Olga ¿qué es esto del búnker? me ha parecido fascinante yo había oído lo del búnker de Trump pero no sabía esperemos que no sea el mismo esperemos no era un edificio era un grupo era un grupo pues de redactores editores de todo digamos una mini redacción con equipo con realización todo preparado que estaba en otro edificio que todos los días iba a trabajar exactamente no sé dónde estaba el edificio en Madrid en el centro y allí todos los días se iban a trabajar ese equipo desde donde allí también a veces pues nos mandaban cosas por ejemplo para el canal y para también el telediario era de los dos para cubrir las dos cosas y estaban preparados hacían cosas pero sobre todo estaban preparados por si había un contagio masivo nosotros hemos tenido coronavirus en televisión española ha habido casos y bueno pues el miedo era pues eso que hubiera un contagio y que no pudiéramos salir a la luz y te digo más hasta hace un par de semanas ha estado operativo ese búnker es lo que va a contar ¿sigue estando operativo? ya no no ya los compañeros han vuelto a la redacción ya no hasta hace un par de semanas mucho más no creas o sea que hemos estado han estado casi tres meses perdona un momento ¿y cómo evitáis que se contagie la gente del búnker? o sea ellos vivían aislados como los cartujos ¿o qué? no, no bueno era si había un contagio en la redacción si había un contagio masivo en la redacción a pesar de que ya os digo que había muy poca gente que todos vamos con mascarillas algunos con guantes hay muchos geles hay ya os digo mucha distancia de seguridad pero era un miedo a ese contagio esas personas iban directamente de su casa pues lo que decía de los redactores iban directamente de su casa a ese búnker aislados no hasta ese punto no hemos llegado pero sí que se contempló esa posibilidad pero sí separados unos de otros para no pero Wyoming tiene razón porque sí claro ¿cómo hacían para que no se contagiaran esos que estaban en el búnker? ¿pasaban unas medidas especiales? ¿vivían allí? o sea no, no, no era para evitar contagios en la redacción pero es verdad tenéis razón que podían haberse contagiado pues en el supermercado que es como mucha gente se ha contagiado o en los hospitales porque en el confinamiento no había otra marca de contagio o en los hospitales o en los supermercados ellos hacían pues su vida imagino que con mucha seguridad y sanidad como hemos hecho todos pero no estaban aislados como Trump en el búnker no, eso no y encima en un edificio secreto yo, vamos conociendo este país el búnker nunca ha existido y alguien se ha embolsado por supuesto por eso es como ellos no, no, no el edificio no es secreto seguro que no era el ministerio del tiempo esto parece la organización Dharma de Lost de perdidos esto no para una serie no me digáis que no para un capítulo pero yo se lo encargaría a los guardias civiles de Wyoming calla, calla, calla no nos caemos aquí calla, calla no menciones o menciones oye voy a aprovechar que tenemos ahora a todos conexión que la tecnología nos está respetando para antes de despedirnos lanzaros una pregunta a todos antes de despedirnos antes de despedirnos si quieres nos quedamos hablando aquí aunque ya no estemos luego perdóname la canción con esas cartas vale, vale bueno pues yo lo que quería preguntaros es qué es lo que habéis aprendido trabajando durante este confinamiento y durante esta crisis que creáis que nos va a servir para el futuro cuál es la mejor lección que hemos podido sacar desde el punto de vista profesional a ver quién quiere empezar bueno si queréis yo mismo bueno la primera yo es una cosa que hemos hablado porque la gente que nos está viendo ahora aquí en esta charla ya terminada hemos tenido también charlas aparte que no han podido ver y yo lo principal es la capacidad de adaptación del ser humano al medio es decir de la noche a la mañana pero de la noche a la mañana esto es impensable se dice nadie sale de casa pum la gente se mete de la noche a la mañana tenemos que trabajar de otra manera y la gente no dice no quiero esto como los niños pequeños que te han dado macarrones no tiene tomate no no pasa eso la gente de repente dice es una realidad nueva es una televisión nueva es una relación nueva con la gente que me rodea y con mis vecinos que de repente cuando salimos a dar el aplauso durante unos días vivimos una ficción estupenda ¿no? de unidad de los ciudadanos pero bueno pero a mí la conclusión que he sacado es que realmente estamos capacitados para hacer muchas más cosas de las que sabemos lo que pasa es que estamos metidos y huidos en una rutina que es la vida que tenemos porque no tenemos mayor estímulo pero que cuando nos cambia de una forma tan radical de repente somos otros y también funciona esto es muy curioso que guay Cristian no yo estaba pensando justo en ese elemento ¿no? bueno estaba justo apuntando teoría tarwinistas Wyoming es verdad esa capacidad de adaptación que tenemos como personas como profesionales yo dentro de la utopía yo creo que que el futuro habría que mirarlo con optimismo a pesar de algunos encontrar elementos que nos unan algo que nos una y yo creo que para los espectadores para los que están disfrutando de esta o sufriendo esta charla a pesar de que nos bombardean con los shares con las audiencias con los enfrentamientos entre los grupos de cadena creo que hay algo que nos une a ti Marta a ti Olga a ti Wyoming y a ti Mercedes y a mí que es que a pesar de todo y a pesar de todos los años en televisión además lo llevo tatuado incluso en la piel ¿no? una cita de Michelangelo Bonarotti con 88 años Miguel Ángel después de la piedad después del David después de la de la Capilla Sistina con 88 años nada justo antes de morir dijo todavía sigo aprendiendo y creo que eso es algo que nos une a todos nosotros que a pesar de todo y a pesar de los años de experiencia hay algo que nos une a los cinco que estamos aquí y es que tenemos ganas de seguir aprendiendo evolucionando como decía Wyoming pero también aprendiendo entonces encontrar esos pequeños nexos de unión que nos haga mejores personas mejores profesionales y un poquito más felices perdona que te haga un apunte sobre eso que has dicho que en una entrevista que leí de Picasso muy interesante que le preguntaba pero usted porque él siempre defendía cuando le decían está usted muy joven y dice no, yo lo soy o sea, él entendía como una condición no como una cuestión de un número bueno, pues entonces ha preguntado por qué decía que era joven y entonces él decía que lo tenía muy claro dice yo siempre he sido joven porque me he pasado la vida haciendo cosas que no tenían idea y esto es muy interesante y muy bonito cuando alguien que estaba en la cima lejos de sentirse en la cima siempre se ha sentido en el campamento base y por eso tenía esa obra tan amplia cuando estaba pintando se pasaba la cerámica cuando no hacía grabado cuando no tal entonces él siempre ha hecho cosas que no tenían idea desde la humildad lo que pasa es que como le daba el toque genial y el mercado del arte es el que si ponía la firma pues se acabó tenía el mismo valor muchísimo más que alguien consagra pero esto es muy interesante porque es exactamente lo que has dicho sí es como cuando Michael Jordan dejó el baloncesto y se dedicó a otro deporte le dijeron pero ¿por qué? ¿por qué? si te van a empezar a dar palos desde abajo y dice bueno porque había olvidado lo que era aprender y quiero seguir aprendiendo un ejercicio también de humildad creo qué bien vivimos en la guardería es verdad Olga si se está reinventando la televisión aprovecho que ahora tu señal sí que está ahí bien potente para preguntarte cuál es ese aprendizaje que hemos tenido durante este tiempo y que te llevas y que piensas que va a servir para el futuro yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Wyoming y Christian esas teorías darwinianas es verdad que nosotros yo creo que la televisión es esa especie que no es la más fuerte que tal vez como dice Darwin no es la más inteligente pero es la que sabe adaptarse más al medio y nos hemos adaptado perfectamente informativos entretenimiento lo hemos hecho con muchos medios con pocos medios ahí seguimos y yo personalmente bueno para mí ha sido me ha pasado un poco lo que decís vosotros yo no soy genio como Picasso pero sí es verdad que esa capacidad de decir quiero seguir aprendiendo a hacer cosas no me quiero estancar ahora mismo estoy hablando con vosotros pero después me voy a poner a hacer cosas para YouTube para las redes sociales yo he apostado por el acercamiento a la gente y eso es lo que estoy haciendo en mis redes llevo desde hace tiempo pues eso haciendo directos con la gente de la calle que además cada uno es de un lugar de España y de una ideología distinta y es un sitio que yo abro siempre para ellos y se lo digo quiero que vosotros aquí expliquéis cómo os sentís qué problema tenéis pues muchos me cuentan lo de los artes que no han cobrado otros que van a pedir la ayuda yo les digo no os preocupéis porque en fin hacemos una conversación que a mí me encanta que yo voy a seguir haciendo porque yo creo que al final es lo que a mí como periodista me llena el estar cerca de la gente y eso es una de las cosas que voy a seguir haciendo fíjate aparte de la distancia que tienes cuando estás en la tele y estás dando una noticia y ellos me dicen cambias un poco no eres la misma cuando estás en la pantalla que cuando estás con nosotros y con esa parte me quedo con un poco la más persona el ser más cercana y el que ellos me vean y vean un poco el medio del periodismo no como algo sobrio sino como algo que está para ayudarles para escucharles y para informarles así que con eso me quedo fíjate ahí es nada Mira Olga perdona Marta solo una cosita que es que decía Olga muy humildemente que no era no era genial no era un genio bueno a mí que durante muchos años me ha gustado jugar con las palabras te diré que la genialidad es la capacidad extraordinaria que tienen algunas personas de hacer cosas diferentes y líneas de admiración después de haber contado tu experiencia eres capaz de hacer cosas muy diferentes y líneas de admiración así que permíteme que lo dude ¿vale? eso de que no eres genial permíteme Sí, sí, totalmente Oye voy a aprovechar voy a aprovechar que hemos recuperado a Mercedes fíjate que esta charla que hemos tenido hoy se llama La televisión se reinventa estamos hablando de los aparentizajes que hemos sacado de toda esta circunstancia para el futuro pero Mercedes es que la televisión siempre se reinventa y los profesionales de la televisión siempre tenemos que reinventarnos ¿no? Yo he tenido un problema de batería personal ¿eh? Lo mío no tenía ¿pero de batería personal tuya de dentro? No del dispositivo con el que estabas Gracias a Dios ahora no es un problema de batería personal bien que es el iPad que de repente ha dicho la batería se está agotando también consecuencia y esto se lo dedico a Wyoming del rato que hemos estado haciendo un programa de televisión nuevo un formato nuevo que podemos patentar los cuatro y que no se verá pero que solo se verá una parte no la parte más cachonta que es una pena ¿no? Y entonces eso es lo que me ha pasado o sea que de repente he quedado fundida por completo y he tenido que correr a un enchufe y aquí estoy con otro con otro decorado y todo el rollo bueno entonces yo solo quiero reivindicar una palabra que es unidos para mí es la palabra después de la pandemia unidos y se lo dedico a los políticos españoles nosotros hemos sido capaces de unirnos todos unos y otros lo hemos reflejado en esta grabación ellos todavía no y los españoles lo exigimos unidos no tengo nada más que decir bueno pues una palabra estupenda para acabar esta charla nosotros nos hemos unido hoy aquí con ustedes gracias a la fundación telefónica y gracias a la academia de televisión compañeros amigos académicos hemos hablado de la televisión se reinventa ha sido un verdadero placer teneros aquí a todos hoy hemos estado charlando hemos tenido nuestros pequeñitos problemas tecnológicos ojalá podamos hacerlo en persona cuando todos podamos volver a vernos y tener esta charla pero bueno aquí nos hemos visto muchísimas gracias a todos muchas gracias y que difícil yo me quedo con Mercedes Cristian Olga perdonar si te iba a decir que me quedo con Mercedes y con la unidad pero que difícil Mercedes fíjate aquí ya tenemos debate has dicho tú unidos y automáticamente ha habido una persona que se ha marchado pero ha sido por la tecnología que sencillo sería ¿verdad? que todo fuera un poco más sencillo pero es que yo recuerdo Marta recuerdo con esto luego recuerdo un día escuchando a este bestial Wyoming en un teatro y sabes lo que es sentir como que es una galaxia la que te separa de ese tío que es tan rápido en todo lo que dice que es imposible que tú llegues a acercarte ni a la sombra suya porque es que es lo rápido que ha reaccionado al cabrón eres genial guayón te lo juro bueno en el sexo me ha creado más de un problema porque no todo el mundo es tan complacido yo aprovecho para decirle a Cristian que le adoro a ti Marta ya lo sabes y a Olga se lo decís cuando la veáis porque ¿quién la va a ver? vale pues así no sé quién la va a ver lo vamos a intentar dale besos a Scott sí sí dale besos a Scott ahora voy a coger antes de que nos desunamos más y empecemos a desaparecer de las pantallas muchas gracias ha sido un honor chicos ha sido un honor gracias un placer ha sido un gusto muchísimas gracias a todos tan guapos a todos y tan simpáticos esto no ha hecho más que empezar cuando tengas libros avísanos Wyoming temporada dos temporada dos sí sí así nos despedimos muchísimas gracias a Fundación Telefónica y a la Academia de Televisión por haber organizado esta charla dentro del ciclo Repensando el Mañana la televisión se reinventa ya sabéis que seguimos aquí Repensando el Mañana para estar con vosotros a través de esta pantalla ha vuelto Olga ha vuelto a buenas horas pero se muere la cara pero bueno de verdad ay de verdad bueno pues creo que ya nos hemos recuperado todos ahora sí que estamos directamente en unidad así que muchísimas gracias a todos Mercedes Wyoming Olga Cristian muchas gracias a la Academia de Televisión y a la Fundación Telefónica Olga que te hemos recuperado que se nos ha ido un poco tu pantalla negro pero ya te tenemos ahí ya me he unido ya me he unido a todos vosotros aunque sea para despedirnos bueno pues para despedirnos y para que ojalá podamos repetir esta charla todos en persona para hablar de cómo va a ser ese futuro que está a la vuelta de la esquina muchísimas gracias a todos de verdad a ti bonita muchas gracias un besito para todos adiós adiós oye pero entonces la infidelidad se produjo entre ellos o sea fueron los dos los que se liaron ah que pena no no ya se hubiera sido hubiera sido la segunda temporada ya se fue fantástico ya se fue la segunda temporada con un picoleto arranca la temporada con que se mudan a Sueca y dejan el uniforme ahí en otro lado en fin en fin pues tengo todo apagado tengo aquí a los niños castigados pobrecitos míos y están calladitos y súper buenos están se están poniendo fenomenal sí me reinicio así pues por favor vuelve a entrar vuelvo llevamos aquí un rato pero lo siento mucho de verdad no sé baja el aire un poquito a ver si es eso que es un poco lo que ha pasado es verdad yo creo que siempre ha pasado que cuando hay una situación algo de catástrofe alguna situación en estas circunstancias está sonando un móvil por ahí un teléfono era un fijo aquí no es era un fijo me metí la culpa a mí que aquí no es aquí no es perdón era el era el telefonillo de mi casa el cartel siempre llama dos veces es lo único tengamos cuidado porque siempre llama dos veces bueno voy a retomar la pregunta venga que llore un niño que esto está muy aburrido bueno voy a retomar la pregunta y a ver si aquí el único que no está estresado os lo voy a enseñar el que está roncando de los bicharracos estos por favor queremos ver a Scott oye mira lo de que campeón esto como lo que está este no está estresado es el nada está super happy del pobre perro agotado porque lo habían enseñado todos los miembros de la familia pero que está pasando aquí si 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 vamos agarrado el parque ahí totalmente o sea yo tengo vecinos que no sé cuántas veces han podido sacar al perro en lo más duro y tal que el perro ya efectivamente en el portal hacía como tope para no salir pobre perro cogido allí queréis dejarle tranquilo en su manta en casa joder y luego la nota española de la picaresca no gente que alquilaba perros por horas ah si 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 pero eso me ha parecido tremendo y el pobre animal allí que me está pasando ¿visteis esa imagen de unas señoras mayores que lo bajaban con una cuerda para que el perro si desde el balcón si 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 porque tenían miedo a salir a la calle yo creo que estoy pensando que esto es un formato de televisión directamente totalmente si este este no lo que estamos grabando sino este esto mezclado con lo otro porque como ha dicho Cristian hay que mezclar los elementos bueno pues muy bien hay parte muy seria y luego está la parte que es la coña marinera y esto no tiene precio mira mira pobre Olga ay aquí está Olga chicos lo siento mucho de verdad que no sé qué pasa porque tengo todo apagado y me sabe fatal lo siento mucho no puedo decir otra cosa pero no te preocupes que no es pa tuya a ver Olga es que este programa tiene un filtro cuando se dice algo que no tiene interés reacciona eso veo yo estoy enrollándome mucho y dice corta 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 ya corta ya adiós que os den por eso no por favor es buena porque yo diré toma por o el 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 Gracias.